Yo soy Juan Garrachico, me dicen Pepi, tengo 27 años y bueno, soy un integrante del grupo artístico Piedra Buenarte, que bueno, somos un grupo de artistas que en el año 2006 tomamos la iniciativa de tomar un espacio abandonado y lo transformamos en un espacio artístico multidisciplinario, donde damos talleres, hacemos exposiciones, recitales y distintas actividades para todo el barrio. El barrio es un barrio muy grande, tiene 20.000 personas aproximadamente, son 2.100 viviendas. Nosotros empezamos en el Galpón dando talleres de dibujo, de pintura, talleres de foto, de video, después brindábamos espacio para que artistas de acá del barrio muestren sus obras. También desde el año 2005 que venimos interviniendo con Roy, toda la planta baja del barrio Piedra Buena, que ya llevamos alrededor de 50 murales, que bueno, son reproducciones de obras de arte muy conocidas, son obras propias nuestras, después hay improvisaciones en la pared. Y bueno, acá se puede ver un poco... Mi nombre es Luciano Garramuño, un integrante más del Galpón. Y bueno, creo que Pepi ya dijo bastante sobre el Galpón. Lo que está bueno también ver, o sea, resaltar del Galpón es que el Galpón empezó a formarse con cosas que encontramos de la basura, cosas que nos ha regalado la gente. Y bueno, una de las maneras también fuertes del Galpón, de una u otra manera hacerlo fuerte, ya que ningún político viene a ayudar ni nada por el estilo, es mostrar nosotros mismos qué es lo que hacemos. Entonces, la cámara de video en este caso se transforma como una herramienta que mantiene viva toda esta historia, desde arreglar una canilla hasta, qué sé yo, una exposición, un proceso de... no solamente eso, sino el proceso también del impacto que genera el Galpón en el barrio. La cámara logra eso. En este caso, Piedra Buena RTV, que ya que no tenemos medio, usamos YouTube, tomamos un canal ahí, bajamos las cosas ahí. Los casés, la cámara, todo eso lo vengo filmando con una cámara que ya todo se cae que filma, pero bueno, se sigue trabajando con eso y la idea es esa, la idea es que los pibes por intermedio de internet, ya que están todo el tiempo en internet, no sé yo, el 80% que tenemos de los contactos en Facebook son todos adolescentes del barrio, entonces lo bueno es empezar a pegarle todos esos videos, a molestar en el muro y de que vean cómo Pepi hizo todo el mural, por ahí no lo vieron porque viven en la otra parte del barrio, entonces se enteran de que en este lado se hizo un mural, pero no solamente se entera de cómo se hizo el mural, sino de lo que pasa alrededor mientras que se hace el murato, qué opina la gente, si le bajaron o le dieron pintura, si esa noche contuvo alguien en ese momento, diferentes cosas que van pasando en el proceso de la pintura, qué tenía la pareja antes, qué historia se borró, si se borró gente que por ahí uno está viendo un video y ven que se está borrando el nombre del hermano que está muerto, pero no le molesta que se borró porque quedó un sol, por ejemplo, como que iba ahí atrás de ese marzo. La filmadora o la cámara de foto o el grabadorcito de periodismo son tres armas fundamentales del galpón, es una lanza, un hacha y una espada. La idea era como por ejemplo empezar a abrir el campo de decir a los pibes, bueno, que vengan al galpón y que ya yo hoy en día veo en la calle que todos tienen celulares que filman y graban muy bien, ¿no? Y tienen mucha capacidad y tienen mejor calidad que por ahí con la filmadora que tengo yo. Entonces que empiecen a ver otro tipo de cosas que también eso lo decimos en la radio, de que con el celular pueden filmar otras cosas, ¿no? Cómo se pelean en la calle. Como que hay otras cosas que por ahí al ver, qué sé yo, un Piedra Buenar TV, el otro día había dos o tres filmando como Pepi pintaba. Entonces que despierte esas cosas de que, qué sé yo, por ahí el pibe no sabe si le gusta filmar. En este caso la idea es que puedan encontrar cada uno su capacidad desde la cámara, porque el barrio tiene eso, tiene eso de que yo creo que todo el mundo tiene como una filmadora en la cabeza, ¿no? Es como un ojo. O sea, hay gente que son vecinos y te dicen yo veo todos los días desde mi ventana cómo va cambiando el predio, ¿no? Imaginate si a esa persona vos le das una filmadora a esa señora, le dice, se prende así y se hace así. Tiene todo un rodaje, o sea, no hace falta que se ha asistido en Spielberg. La propuesta es esa que es una herramienta. Cualquiera puede filmar, cualquiera puede sacar fotos. Cosas técnicas, igual las cosas técnicas las vas a ir aprendiendo con el tiempo, pero la idea es lo que estás buscando. Si lo estás buscando lo vas a encontrar.